Hoy, en Clubes del Mundo, os vamos a hablar de uno de los clubes fundadores, de la primera división española, que se inició en la temporada 1928-29. El club del que os estamos hablando, es el histórico Arenas de Guecho. El club Izcay no tiene su sede en Guecho. Además, resulta, que este año, el club rojinegro, celebra su centenario, de la conquista de su única Copa de España, lograda en 1919 ante el FC Barcelona. Actualmente, el Arenas Club milita en la segunda división B de España, tercera categoría del fútbol nacional. El Arenas Club disputa sus partidos como local, en el Estadio de Gobela, con capacidad para albergar a 1.200 espectadores. El Arenas es un club histórico, ya que fue uno de los 10 clubes fundadores del Campeonato Nacional de Liga en 1929. Además, tiene el mérito, de ser uno de los 14 equipos, que alguna vez, hayan ganado la Copa Española, y que ahora es conocida como la Copa del Rey. Alcanzó también, tres subcampeonatos de la Copa en 1917, 1925 y 1927. Ha disputado un total de siete temporadas en la primera división, que, además, fueron las siete primeras temporadas de la historia, desde 1928 hasta 1935, año en que descendió a segunda división. Desde entonces no ha vuelto a primera. Nos remontamos a los inicios de la historia del Arenas Club. El fútbol apareció en la zona residencial de la burguesía bilbaína de Guecho, durante la primera década del siglo XX. Fue fundado en 1909, y registrado en su primera junta del 17 de mayo de 1910, bajo la denominación de Arenas Fútbol Club. En 1912 se fusiona con el Algorta Fútbol Club. En 1917 disputa su primera final en la Copa de España. Su rival es el Real Madrid, empatando a cero el primer encuentro. En el partido de desempate, el Arenas cae por uno a dos en la prórroga ante los madridistas. En 1919, el Arenas repitió título de campeón regional, adelantándose a sus rivales del Athletic. Esa vez, fue campeón de Vizcaya, ya que los equipos guipuzcoanos, habían formado su propio campeonato. En semifinales de la Copa del Rey de Fútbol 1919, el Arenas se deshizo del Racing de Madrid, y en la final se encontró con el Fútbol Club Barcelona. Vencieron al Barcelona, en una espectacular final, por 5 a 2 en la prórroga, alzándose con primer título nacional. En 1923 jugadores del Arenas, Pagaza, Sesú Maga y Baiana, participaron en los Juegos Olímpicos de Amberes 1920, como integrantes de la histórica selección española, que logró la medalla de plata. En 1925 y 1927, el Arenas, se proclama de nuevo, subcampeón de la Copa, al perder las finales contra el Barcelona, y el Real Club Unión Irún, respectivamente. El Arenas fue uno de los 10 equipos elegidos, para formar parte de la primera división de España en 1928-29, en la recién creada Liga Española de Fútbol. Ese honor lo obtuvo, por sus cuatro finales de Copa alcanzadas, y por el título de Copa que había ganado en 1919. El club vizcaino, logra permanecer siete temporadas seguidas en primera división. Su debut en Liga se produjo un 10 de febrero de 1929, ante el Athletic de Madrid, que le derrotó por 2 a 3. Su mejor clasificación, en primera división, se produce en 1930, al quedar tercero. En 1935 no puede evitar el descenso a segunda división. En la clasificación general de todos los tiempos en primera división, con sus siete temporadas, el Arenas ocupa el puesto número 46, con 107 puntos obtenidos. Tras la temporada de su descenso, el Arenas cuajó una buena campaña en la segunda división de 1935 a 36. Rozó el ascenso, pero se le escapó en la última jornada de Liga al perder frente al Murcia. En 1936 gana también su única Copa Vasca. Sin embargo aquel equipo que aún tenía potencial para regresar a primera división, se vio truncado por el estallido de la guerra civil en verano de 1936. Después de la guerra, el Arenas, que siguió en la segunda división, no volvió a tener el nivel de antes. En 1944 descendió a tercera división, sin que desde entonces haya regresado a la segunda división, aunque en 1956 y 1960 estuvo a punto de hacerlo. El Arenas ha alternado la tercera división, y la regional preferente durante las últimas seis décadas, con la excepción de la temporada 1979-80, en la que jugó en la segunda división B. Categoría a la que estuvo cerca de regresar en 2000, 2006, 2013 y 2014. Es, después del Real Murcia Imperial, el club que más temporadas ha jugado en la tercera división española. En 2015 consiguió el ascenso a la segunda división B, donde milita actualmente. En el Arenas de Guecho, sobresalieron grandes jugadores, como Félix Sesúmaga, Pedro Ballena y Francisco Pagaza, y otros como Guillermo Doros Tifa, José María Peña, Leonardo Filahuerren, Tomás Ferraonandia, quien fue el hermano de Telmo Zarra. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.